En Lep Oro perdieron los dos equipos tinerfeños y ganó el representante Palmero. El Tenerife Rural acusó demasiado el plan semanal de trabajo, que se tambaleó debido a la polémica en torno a Antoine Barbur. Con el norteamericano apartado del equipo, los de Rafa Sanz, comenzaron regalando 10 puntos de ventaja al Valladolid, una distancia que a pesar de su ímpetu el resto del partido nunca pudieron salvar. Iván Rodríguez cumplió anoche 200 partidos en la competición, pero no pudo evitar la tercera derrota seguida de su equipo. Hemos jugado con una muy buena actitud y nos ha faltado acierto. Hemos fallado muchas canastas fáciles, pero yo creo que es un partido en el que no hay nada recriminable al equipo. La jornada se completa con la victoria del V La Palma en Miraflores ante el Illescas por 72 a 67 y la tercera derrota seguida del Socas Canarias. Esta vez en el campo del Cáceres, el conjunto aurinegro, perdió por un marcador de 68 a 62.